El proyecto DINAMO 3 Proyecto DINAMO 3 fue una semana súper intensa con el recibimiento de nueve autores de nueve regiones diferentes. Soy de Valdivia y mi texto es Samovio. Soy de Calama, mi obra se llama Silicosis. Vengo de la ciudad de Los Ángeles, de la octava región, y mi obra es El roto clemente. Soy de Valparaíso y estoy en DINAMO con la obra La Mutación. Vengo desde Talca y el nombre de mi obra es Los Mandamientos. Vengo de Coquimbo y la obra que estoy desarrollando se llama Prisioneras del Buen Pastor. Vengo de Arica y mi obra se llama Hashtag Todos Somos Minotauro. Vengo de Puerto Montt y mi obra o proyecto de obra se llama Abuela Mala. Todas las mañanas de la residencia estuvimos trabajando cada uno de los nueve textos que fueron parte del proyecto DINAMO 3. Fue una etapa práctica. Los dramaturgos guía fueron Bosco Cayo, Karen Bauer y yo, donde a través de ejercicios puntuales de dramaturgia, estuvimos trabajando en torno a la estructura de cada una de las obras, a la dimensión del tiempo, el espacio, trabajando personajes para el desarrollo y fortalecimiento de cada una de esas propuestas en particular. La experiencia en DINAMO 2016 me parece altamente significativa porque nos está acompañando en el proceso de creación de un texto que es una parte que normalmente un autor desarrolla en solitario. Lo que te propones a nivel de creación es muy fuerte, ya que te desconectás totalmente de todas tus preocupaciones, de tus obligaciones, de tus responsabilidades y sumergirme en mi imaginación y mis pensamientos, y mis cuestionamientos y mis reflexiones, mis cuestionamientos sobre todo, porque ahí fue donde entraron las temáticas de la obra. Estaba todo muy bien pensado para que nosotros solamente tuviéramos un espacio de resguardo creativo, de entrega a alumno-profesor o entre alumnos. He aprendido varias cosas nuevas que no tenía idea que existían en dramaturgia especialmente. Me parece una oportunidad para seguir creciendo y seguir haciendo lo que me gusta que es teatro. Durante las tardes se desarrollaron tres workshops, uno por día, dictados por Coca Duarte, Benito Escobar y Marco Espinosa, referente a personajes, espacio y estructuras, en un formato de clase abierta, donde cada uno de los autores y también de los dramaturgos de Santiago invitados podían hacer preguntas y tener una conversación bien específica, bien profunda, sobre sus inquietudes respecto a sus textos y también sobre materias más generales de dramaturgia. Las entrevistas en vivo consistían en tener acá en la sala de trabajo la presencia de Alejandro Sibekin, de Benjamín Galemiri y Juan Carlos Zagal, para que los residentes, los dramaturgos invitados y el público interesado pudieran hacer preguntas a estos autores en torno a sus trayectorias, que son bastante diversas, y transmitir un poco lo que significa ser autor. Finalmente esta semana se lograron bajar o visualizar la posible obra dramatúrgica con la línea de acciones a seguir. Derribar un poco las ciertas certezas, poder sentirme en la incertidumbre, concretizar un poco, ya no más, menos es más, y centrarse un poco en la médula para desde ahí empezar a crear algo potente. Mi texto está en una búsqueda y está en una búsqueda de una voz y creo que me han servido mucho las herramientas que me han entregado aquí. En ese sentido, el texto también ha podido sufrir toda esta mutación y agarrar todo este material y se ha modificado para encontrar nuevas lecturas en él y encontrar nuevas temáticas y nuevos conflictos. Ahora creo que tiene un poco más de coherencia porque creo que al principio eran solo fragmentos y cosas que quería decir y ahora creo que está tomando como forma. Eso fue lo que conseguí en Dinamo, darle una explicación a todo lo que estaba escribiendo dentro de este proyecto y en ese sentido la obra crece mucho porque adquiere un montón de significado, se vuelve entretenida. Me parece que es un proyecto que apunta a la descentralización de manera notable y sin duda va a abrir mucho más los espacios para los nuevos creadores, para las nuevas voces y para la dramaturgia chilena. Cada mañana los residentes despertaban, desayunaban juntos, caminaban juntos a GAM, salíamos a almorzar en grupo, volvíamos a las actividades, había un break, hubo varios en realidad, intermedios y después cuando terminaba todo el trabajo íbamos juntos a cenar todos los días. y en las noches fuimos al teatro, fuimos al teatro UC a ver la soga, al teatro del puente a ver el lugar donde viven los bárbaros y en el GAM que vinimos a ver Suárez. Entonces eso generó amistad, generó conversaciones acerca de sus propios textos o de cómo hacen sus obras cada uno, también de compartir lo que les parecía lo que estaba ocurriendo durante la residencia y yo creo que fue bastante interesante para ellos en ese sentido como el aspecto socializador que tuvo la residencia. Y hoy llegamos como al ombligo del proyecto que es cuando se abren estos textos ya a público para poder recibir un feedback más directo. En lo que estamos hoy son las lecturas dramatizadas que es una ley, ¿cuántas horas puedes beber alcohol sin parar? ¿Cuántos cigarros se pueden apagar contra un cuerpo de un joven de 24 años? Que sé que me acusan de ladrón y de drogo pero la cosa no es nacido, son puras mentiras, puras calumnias, puras palacias. ¿Sabes? Yo no debería estar hablando con los tegos, yo debería estar cuidando a mi abuelita. ¿Sabes quién? Bueno, las máscaras sombra púrpura, noche oscura. ¿Qué me traes con tanta laraca? Déjame, tranquila. Peones necesitan el fundo, laboriosos, nunca flojos, si no trabajan venerojo. Flojos dañan el mundo, vagos, atorrantes e inmundos. Fue visto infragántico un joven modelo, quisiéramos saber si su esposa... que no tenemos dinero. Pero tenemos hambre, el hambre no se pasa con plata, se pasa con comida. Necesito comer ahora. Se escucha una explosión. Antes de que yo naciera, Dios ya me conocía. Él entonces me dijo, te formarás en el vientre de esta mujer que será tu madre. ¿Y saben algo de nuestra congregación? Por supuesto que sabemos. Que funcionaba como casa de recogidas, que se llamaba originalmente Esclavas de Jesús. Los artistas son ignorantes. Por eso creen que cada comunicado es un testamento a la igualdad y le dan esa condonación a todos que no lo vean comprender en la profundidad de ella. Les explico más o menos de qué va esta segunda parte. La idea es siempre colaborar con el proceso creativo de la autora. Es poder ser un aporte a través de impresiones, comentarios, sensaciones, ideas, etc. Creo que al autor o autora le puede servir mucho arraigarse en la mitología. Clarificar el corazón de la obra, eso va a devenir en una construcción de los personajes. Me recordó como una obra como de la bioteatro. Difícilmente me la imagino montada, la obra. Pero también me pregunté por qué el personaje de él no es simplemente a rotación. El otro también me gusta mucho cómo se juega con la lluvia y con la tormenta. Creo que a la obra le falta como tomar una postura. Por tanto, creo que ahí también hay una parte súper interesante por abordar que es el tema del otro mundo. ¿De quién está hablando la normatura? Estoy hablando del problema, del concepto. Es la sensación de vacío, de sentido. Como una caminada al viaje pero como sin fin. la residencia continuó con una asesoría remota donde seis dramaturgistas siguieron el trabajo creativo de cada uno de los autores. Luego ellos entregaron una versión definitiva final de sus textos la que pasó a conformar el compilado de dramaturgias regionales de Interdram. Bueno, está cada uno en un camino distinto y esperamos que todo lo que pudimos entregarles genere obras más interesantes, más fuertes o sacarle provecho al máximo, sacar el jugo al máximo a cada una de sus propuestas. ¡Suscríbete al canal!